Hola, hola, espero se encuentren bien. Ahora venimos con un nuevo video. Ahora les voy a mostrar como hago un pan de vainilla para pastel de leche o pastel seco o como quieran comerlo. Voy a decir los ingredientes que vamos a utilizar. Vamos a ocupar 5 huevos, 250 gramos de azúcar, 250 gramos de harina, 50 ml de leche, 25 ml de aceite, una cucharada de rial, una pizca de sal y una cucharada de vainilla. Acá vamos a empezar a batir las claras que las tenemos separadas de las yemas. Le vamos a colocar una pizca de sal a las claras y vamos a empezar a batir. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y seguimos patiando. Bien, acá ya tenemos ya bien montadas las claras. Ahora lo vamos a reservar y venimos con las 5 yemas. Entonces, acá le vamos a colocar el resto de la harina, de la azúcar que nos quedó. Ahora lo vamos a colocar, lo vamos a agregar también. Tenemos acá los 50 mililitros de leche y 25 mililitros de aceite. Aquí tenemos ya mezclados los dos y vamos a agregar. Y le vamos a agregar también la cucharada de vainilla. Y seguimos mezclando. No necesitamos limpiar las aspas. Vamos a mezclar. ¡Gracias! 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 Acá ya tenemos los 250 gramos de harina y la cucharada de polvo de humeado. Vamos a empezar a agregarle la harina ya está mezcada. La harina ya está mezcada. Y en acá ya mezclamos todos los ingredientes. Ahora es el momento de incorporarle las claras. Ahora de manera envolvente vamos a empezar a incorporarle las claras. La mezcla que hicimos. Vamos a incorporar un poco primero para aligerar la mezcla. Está un poco pesada. De manera envolvente. En modo de no revolver demasiado para no bajar el volumen de las claras. Para que nos quede un pan bien espamposo. Seguimos incorporando las claras. Seguimos incorporando las claras. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, mami? No. ¿Cucharas? Sí, cucharas. Bien, acá ya terminamos de incorporar las claras a la mezcla que teníamos. Bien. De manera envolvente no bajamos el volumen que tenían las claras. Ahora acá tenemos un molde previamente engrasado. Le pusimos papel encerado acá en la parte de abajo. Ya tenemos que tener el horno a 250 grados. Ya está caliente. Vamos a mezclar. Vamos a mezclar bien. Vamos a verter la mezcla en el molde. Para llevarlo a hornear. Muy bien. Ya quedó listo para meterlo al horno. Lo vamos a llevar dentro de 45 a 50 minutos. Depende del horno de cada quien. Así es como va a tardar. Pero ya teniendo unos 35 minutos en el horno, lo podemos abrir para checarlo con un cuchillo para ver si todavía le falta. Ahorita lo vamos a llevar al horno. Como pueden ver, le sacamos el pan del horno. Se llevó aproximadamente 50 minutos en el horno. Ahora, pueden ver que no te hagas todo el horno. Obren los horno. Obren los horno. Vamos a otra parte. Y quitarle el cimundo. Quedó bien alto. Quedó bien espantoso. Acá, lo pueden exportar con la mitad, con el diente lleno. Para mojarlo entre leches o comerlo así en pan seco. Acá, ya lo pusimos en un plato. Vamos a quitar el papel encerado. Que esponjocito quedó el pan. Que esponjocito quedó el pan. Espero que se animen a hacerlo. Y me regalen un like en el video. Y espero sus comentarios. Espero se animen a hacerlo. Y nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga. Bye.